Esta obra que ellos presentan, que nosotros consideramos precaria, la de solucionamento. Sí, claro. En cuanto son solo para eso. De los cuales hay 312.000 pesos que son para el triego con millofita 2 veces y después este solucionamento de 10 kilos con reclamado. Y ninguna imprimación negada. Entonces, lo que nosotros decimos es, para no ponernos en situación de toma de decisiones, como si se cree, que como decían, a lo mejor no podríamos tomar. Lo que queremos es una obra que tenga una vida útil hasta que llegue a la realización definitiva. Y que se garantice, por lo tanto, su mantenimiento en buenas condiciones. Entonces, ayer, andaba mirando papel y me, justo hoy ya la veo que invita, digo, esta era acá, pero yo la nota, porque la verdad es que no, no, lo dejé ahí guardado porque yo, justamente, le decía a la señora, le dije, yo soy una ciudadana de acá, le digo, yo no estoy en la comisión en ningún momento. Por eso le digo, esta nota, que me mandaron a mí, la defensora del pueblo de la nación, porque yo, justamente, ese día fui y, bueno, y ella me preguntó qué problema había en San Antonio. Y a mí se me dio por decir que el principal problema que teníamos era la contaminación del medio ambiente. Y entonces, hablé sobre esto, lo de minería, que estaba faltando mucho a la niñez. Lo primero principal, he andado con, yo estuve haciendo un, este, con las chicas de salud pública, anduvimos haciendo, este, con la gente sanitaria, sobre, este, en ese tiempo que iban a levantar todo ese sector ahí, que le decían a las personas que llevaban a su niño, hacerle análisis, cuando la levantó, durante, eh, antes, durante y después de que se levantara el plomo. Bueno, entonces, yo todo eso me, me preocupé, justo le abrí a la defensora y estuvimos charlando, y ella me hizo una nota, me, me hizo una encuesta sobre todo, y bueno, y después recibí la nota esta. Bueno, eso es buenísimo. Y ahora se la entiendo a Andrea, porque yo la verdad que no, no sabía quién estaba en esto. Hay que, debes, hay que volver a preguntar, ¿dónde quedó ese pendiente? No levante el polvo con el auto. Ah, no, no. Circulé despacio. Sí, sí, dice, circule despacio. Sí, lo repito. Y no, no levante el polvo. Sí, eh, o sea, yo vi un cárcel sobre, uno sobre Alvarado y otro sobre Cabral. Alvarado es otra calle que tiene más contaminación. Bueno, o sea, sería libertad. Uno en la esquina de Alvarado y otro en la esquina de, o sea, porque son las dos esquinas de mi casa, están los dos carteles. Igual no se ven máquinas trabajando nada, como que le dice, obra de arreglación ambiental, circule con precaución, no levante polvo. No, teóricamente, de acuerdo con lo que ellos contrataron, digamos, en este momento tendrían que estar haciendo el proyecto ejecutivo de la obra que van a hacer. Yo no veo gente, o sea, claro, yo vi los carteles, nada más. No, el proyecto ejecutivo no es la oficina. Ah, no es. Sí, claro. Debería haber habido in situ relevamiento, medición. Claro, eso es. Claro, no se ve medición. No hay un nivel, no hay nada. Deben estar usando lo que hizo la municipalidad. La municipalidad hizo un buen trabajo. Cualquier innovación para que sea acá. Un trabajo muy minucioso, con una velocidad de los puntos tomados, o sea, probablemente estén usando eso. Y los tres es otro, no, está ahí. Está ahí. Ah, está ahí. Está ahí. Está ahí. Y para agregar con ese material químico que es el bichofista, bichofista, utilizarían los camiones del municipio. Era un municipio camión alrededor. El internet le dijo que el municipio alquilaba. No le podía prestar ninguno porque no lo tenía. Así que no sé. No, 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 no. Lo que no está muy claro es el grado de definición que tiene la obra, porque pareciera como que vinieron con un paquete cerrado, pero después en las charlas se van diciendo que van a volver a analizar una parte de esa cuestión. ¿No es una puerta abierta, por lo menos? Sí. Lo que pasa es que ya, digamos, así se levantaron las últimas tres reuniones y volviéramos las mismas. ¿Es un comité este de...? De inspección. ¿Es inspección? ¿No llaman de inspección? ¿Es seguimiento? No, no, el comité de inspección estaba integrado por todos los organismos que tenían algún grado de convencia con la obra, provinciales, nacionales o municipalidades. Y no lo han convocado. La última vez que lo convocaron fue la comuna de Irma, dos meses y atrás, creo que fue. ¿En qué queda si después la provincia le da una anuencia a lo que es presente y no hay un comité de inspección? ¿Y es como que el comité de inspección no está funcionando? ¿No está funcionando? En mi experiencia, el comité funciona mientras todos estamos de acuerdo. ¿Hay incidencia? Hay incidencia, aparece la diferencia en los poderes. No toma la eminencia que tiene el poder para tomar decisiones y los demás para obtener lo que quiera. Esa es mi experiencia. Pero me parece que... Van a tener que ayer irse, la que vos decías. ¿Qué otra? ¿Algún otro vecino del barrio que haya...? ¿Vos sos vecina de...? No, venimos del puerto. Ah, vienen del puerto. Carlos, ¿vos? ¿Con respecto a qué inquietud? ¿Con respecto a la obra que están planteando, la intervención que están diciendo? ¿Y la inquietud sigue con respecto a parte de la mayoría de los vecinos, que esa solución que se trata de dar en primera y no es una solución de fondo, porque es un parche provisorio que no subsana nada eso? ¿Subsanaría si lo hicieran con alguna, digamos, con alguna seriedad y con algún, digamos, una vida útil un poco mayor? ¿Subsanaría el hecho de que hoy los vecinos y los chicos están respirando o matiamos contaminados? Sí. Los chicos, yo el otro día decía la engañón, chicos, sale la vereda. La vereda tiene en muchísimos puntos de superficie 20, 30, 40 mil partes por millón de concentración de plomo. Cuando el máximo es 500, compatible con suelo residencial. Juega la pelota, se asucia las manos, se lleva la mano a la boca. No sé, pero yo le digo, yo... Los chicos que en muchos casos estaban, que hacían las familias vulnerables, contaban con el alimento que recitaban para acelerarle a la anemia, que permite, incluso es empeorada por la violencia de plomo. Y en un determinado momento se consiguió que el ministerio pusiera a trabajar no solo su director de epidemiología, sino también un equipo que estaba integrado a tener el hospital, por Carlos, que siempre ha sido muy, muy, muy consistente con esto, sino por la nutricionista, justamente que hacía una evaluación del estado nutricional, los chicos que tenían en todas estas exposiciones, y recomendaban y aportaban los proyectos que se necesitaban, y un clínico que hacía el servicio. No, hasta donde sé, después que se terminó la obra, no hubo más estudios. No, se hicieron con ustedes, por lo menos a mí, porque se lo hicieron uno al principio y otro cuando se fue a la empresa. Claro, pero tu hija nunca tuvo... Pero nunca estuvo durante las obras. Claro, tu hija no estuvo durante las obras, ni tuvo exposición de manifiestas en la... Pero puede que haya pasado que algunos chicos con plomberia elevada todavía tengan sufrimiento. No, no sabemos. Pero igual por ahí respecto a esto de cuánto perjudica a cada uno. A ver, hay hermanos que tienen la misma alimentación, juegan juntos en la calle, hacen lo mismo, y yo conozco el caso de dos hermanos que a uno le dio un muy alto y al otro no. Y son dos chicos que tienen la misma exposición, las mismas condiciones. Digo, posiblemente también cada organismo responderá de distinta manera. Entonces, edades, edades, no sé, pero son hermanos. Y a uno le dio un muy alto y al otro no. Y a uno le dio un muy alto y al otro no. A mí me gustaría que... Ah, vamos a hacer una... ¿Para qué? Si no van a hacer una... No, no, pero... Si se pierda la conexión, ¿qué tal? Es que no punto es necesario. Mientras funcionó, tú vos... Más peso que ahora, que está todo desarticulado y que decide finalmente por atrás. No, pero nosotros todos... Sí, no, no. Y soy con la bács. ¿Vos tú, voluntad, este... No, pero... Porque por ahí hay que decidir cómo. Sí, pero yo sé que es importante, digamos, porque es una obra que se realiza en la planta urbana municipal y en el espacio público municipal, por lo cual la ingerencia de la municipalidad es por la absoluta. De hecho, si la municipalidad no ve lo que es una obra, no se puede hacer. Es así. Dejame acá hablar por ahí un poquito a la gente que a lo mejor no sabe que Patricia tuvo un rol importantísimo durante todos estos años siendo veedora de la multisectorial en ese comité de inspección que tenían los demás eran las autoridades que tienen la responsabilidad de solucionar este tema. Y gracias a Patricia que mantuvo esa vela permanentemente encendida es que hoy estamos, bueno, todavía pensando que tiene que haber una solución y todavía viendo qué proyectos pueden ir para adelante y cómo se puede llegar a solucionar definitivamente esto. Si esto se hubiera olvidado, teníamos así, cada uno en su casa, no seguiríamos tan preocupados por este tema, que nos dejaron como nos dejaron la empresa que actuó finalmente como actuó. O sea, y Patricia tuvo una entrega prácticamente total con este tema durante muchos años. Está dotadísima y nosotros lo sabemos y que estamos exigiendo más, pero por un lado me parece que es súper importante que haya alguien que realmente represente los intereses de los habitantes de San Antonio, porque no está en la cabeza de la Secretaría de Minería de Nación, de la provincia de ninguna de las autoridades que estaban participando en ese comité de inspección. Y si bien en este momento el gobierno municipal está totalmente de acuerdo con lo que dice Patricia, no es lo mismo, o sea, no van a salir al frente porque por ahí no tienen las herramientas técnicas para estar al frente de lo que hace falta hacer. Entonces, por eso, y perdón, es una sorpresa también para nosotros que nos tratamos siempre, que sigamos pidiendo porque Patricia siga estando, que el comité de inspección siga funcionando como estaba funcionando y que se mantenga vivo eso. Yo la verdad es que creo que debe funcionar ese comité, porque si no, no veo como, como, más allá del trabajo que da, pero más allá de lo que nosotros podemos hacer, el hecho de que en una mesa estén reunidas las personas y tienen que tomar decisiones, no es que yo de algo es imprescindible, porque si no, es un teléfono descompuesto. Si te dijo, pero si vos me dijiste otra cosa, si a mí te dijo que es dos años, no, pero te digo que adelante mío dijo cuatro. Entonces vamos a preguntarle, esas son las charlas, ese es el nivel de las charlas. Si no se resuelve en una misma mesa, no se resuelve. No se resuelve en una misma mesa, no se resuelve en una misma mesa.